El gran retux de la sociedad venezolana. Chávez consiguió hacer de creer a la población que la reducción de los subsidios era decisión de una oligarquía perversa y que él era el ungido para defenderlo y restablecer sus derechos. Por Luis Guillermo Vélez Álvarez. La obligación de velar por su interés personal y el de sus seres queridos disciplina a las personas en los hábitos de la regularidad, la moderación, la previsión y la confianza en sí mismas. Esto no ocurre, señala Tocqueville, por voluntad propia consciente sino por la fuerza de la costumbre. Cuando las personas están obligadas a tomar sus propias decisiones y a mantenerse con su propio trabajo, son más esforzadas, constantes, ahorrativas, sobrias y menos exigentes. Habituar a la gente a depender de las ayudas o los empleos poco demandantes del gobierno tienen un efecto deleterio sobre esos hábitos. Son las personas, incluidas las pobres, responden a incentivos. El asistencialismo corrompe a las personas, no solo a los políticos. Esa dependencia aborda también las actitudes políticas. El pueblo venezolano, habituado a los servicios públicos y gratuitos, gasolina, precios irrisorios a toda clase de ayudas sociales, se lanzó en brazos de Chávez cuando la caída en el precio petróleo hizo inviable asistencialismo desplegado en forma masiva por los gobiernos de Pérez, Carlet, Herrera Campings y Lucincy en la bonanza petrolera de los años 70 y 80 del siglo XX. Chávez consiguió hacerle creer a la población que la reducción de los subsidios era decisión de una oligarquía perversa y que le era el pungido para defenderlo y restablecer sus derechos. Chávez tuvo la fortuna de montarse en la fase alcista de los precios del petróleo pudiendo de nuevo repartir dinero a expuestas, las misiones bolivarianas o misiones de Cristo, a una población con arraigados hábitos de rentismo. Y Venezuela pudo mantener el pestín, como lo denominara Arthur Uslar Pietri, hasta que los precios comenzaron a caer y sobrevino la pavorosa catástrofe económica y social que el mundo contempla con estupor. Naturalmente los responsables directos de esa tragedia son Chávez, Mauro y la banda de delincuentes que los acompañan. Pero los responsables indirectos son Pérez, Caldera, Herrera Campis, Lucinchi y los políticos adecos y copellanos, que con su asistencialismo desaporado corrompieron la sociedad venezolana, allanando así el camino de Chávez y Baud. Sin pretender desconocer la heroica lucha de María Corina y su movimiento, su campaña arrolladora y su muy segura victoria, el resultado del colapso de un sistema asistencialista de subsidios masivos, de empleo clientelista y corrupción montado a partir de una renta petrolera que se extinguió. Para decirlo brevemente, Edmundo González en un giro de Machado triunfó hoy por la misma razón que triunfo Chávez hace un cuarto de siglo, la caída de la renta petrolera. Después de una victoria electoral, el gran reto de los liberales demócratas venezolanos es la reconstrucción de la sociedad sobre la base de una economía basada en una actividad privada vigorosa y un estado centrado en proveer seguridad, orden y justicia, todo lo cual es extremadamente difícil con unas fuerzas armadas corrompidas, la presencia de múltiples economías criminales y una población acostumbrada al asistencialismo. Aunque en menor medida si ni la situación enfrentaremos en Colombia.